Y este es el Pokémon Santa, sí, el Pokémon Santa, ahí está Pikachu, el Pokémon Santa de Ikebukuro en Tokio. Como vemos, todo este piso es de Pokémon de Pokémon Santa y hay diferentes figuritas, Pikachu y sus amigos y todos están en este piso de este lugar que está el Ikebukuro, que es el Pokémon Santa de Tokio Ikebukuro. En este piso están los muñequitos por fuera, en todo el piso, miren diferentes muñequitos, aquí está Pikachu. En este piso también se encuentra la tienda de Pokémon y el café de Pokémon. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí estamos en la tienda, miren todos los muñequitos que venden aquí, son los muñequitos de Pokémon Santa. Una gran variedad de peluches, una gran variedad de llaveros y todos en el Pokémon Santa. Miren, ahí está Pikachu. Luego, como les digo, todo el piso está decorado, esto es fuera de la tienda, miren la decoración. Todo es sobre un Pokémon. Aquí está fuera de la tienda, también hay un lugar donde están los Gachagachas, las maquinitas que vienen con una bolita para sacar unas ojeras. Pues las Gachagachas de Pokémon también se encuentran en este lugar. Y volviendo a la tienda, aquí tenemos más muñequitos de lo que es Pokémon, Pikachu y sus amigos. Miren, hay muñequitos, hay guiaveros de todos los tamaños, hay pequeñitos, grandes. Miren, ahí está Pikachu. Y volviendo a la tienda, también hay un lugar donde están los Gachagachas, las maquinitas que vienen con una bolita para sacar unas ojeras. Los llavellitos. La realidad de los souvenirs en el Pokémon Santa, en la tienda del Pokémon Santa. Miren esta figura inmensa aquí dentro del Pokémon Santa. Voy a tomarse una foto ahí. Miren, las carteritas, las mochilitas. Estas son mochilitas para niños o para los que coleccionan todo lo que es sobre Pokémon. Luego acá tenemos cartucheras, monederos. Miren, cartucheritas. Miren, cartucheritas. Acá también hay más, hipopochis. Pueden ser cartucheras o para guardar cosméticos. Miren qué bonitos los diseños y los colores. Luego en la tienda del Pokémon Santa hay una zona de dulces, sí, golosinas de Pokémon Santa. Miren la gran variedad de golosinas. Hay golosinas, hay dulces y también hay snacks salados como estos de acá. Miren los furikakes. Una cajita de furikakes que viene con 10 furikakes. Vienen 10 envases, así de esta forma, en triangulito. Vienen 10 de estos paquetitos de furikakes. Y el precio es 7 dólares y medio, es decir, 810 yenes. Furikake en el Pokémon Santa para llevar de regalo, como su bien, en lindos envases. También hay galletas. Aquí hay más galletitas. Y muchos dulces en cajitas para llevarnos de recuerdo. Miren, ahí está Pikachu con sus galletitas. Aquí está el Pikachu Sweets, el Pokémon K. Miren lo que venden acá, el Cupcakes, refrescos. Aquí está el Pokémon Café. Ahí está la muestra de las cosas que venden, los cupcakes, los cafelates, los refrescos. Luego aquí, aquí está el menú de las cosas que venden. Refrescos, souvenirs. Ahí están los refrescos, con una bonita decoración. A la entrada nos recibe Pikachu, tomando su cafelate. Esta es la entrada. Aquí está la caja donde se hace el pedido. Miren los detalles, los muñequitos de Pikachu. Luego los souvenirs que venden. Está Pikachu en la caja. Miren estos souvenirs para poner en los vasitos. Todo en el Pokémon Café. Miren la decoración del café latte. Luego en el piso, los pasitos de Pikachu que nos llevan hacia la mesa. El detalle de las luces. Es muy bonito todo acá. Aquí está la mesa. La mesa decorada con Pikachu y sus amigos. Este es un café stand. Es decir, uno hace el pedido y puede tomar o comer el dulce aquí en la mesa. Pero no hay asientos de pie. Aquí están las cosas que venden. Los cupcakes, los refrescos. Aquí está Pikachu dándonos la bienvenida. La decoración en la pared. Y bueno, el lugar es pequeño, pero es bastante bonito con todos sus detalles. Y bueno, acá nos pedimos un refresco que abajo es limonada, arriba es un té lila y más arriba tiene lo que es el algodón dulce. Aquí se mezcla todo y bueno, toma un color rosadito. Bueno, es un refresco de Pikachu y lo hemos pedido para que, bueno, puedan ver entre las cositas que venden acá. Vamos a mezclarlo. Y bueno, todo se pone como rosadito, ¿no? Cambia de color. Es un refresco aquí en el Pokémon Café, en el Pikachu Sweets de Ikebukuro. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video en el Pokémon Santa y el Ikebukuro en Toshimaku, en Tokio, Papo. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. A cuidarse mucho. Buenos días, buenas noches, buenas libras. Bye, bye.